El rapero güero en Nico, en el estudio, Vallarta 2020, así es. Es tu primera vez en la magia de Vallarta, así es como en la vida juega sus gatas, bienvenido a la vibra que te envuelve, tienes suerte de encontrar este ambiente. All the world at your fingers, what do you want to do? Climb the mountaintop, catch a great view, stop for a few, chill with your crew. It's been a while, love your smile, what's been new with you? I'm still rapero güero, I took over the beat. I want to see you move your hands and please shuffle your feet, así es, así es, lo hacen con ritmo, con tiempo. Me escucharon cuando dije montalento y mi gente es el presente. Disfrútalo, disfrútalo, muévelo, muévelo, pruébalo, pruébalo, algo nuevo, encuentra tus huevos. Yo, en la zona romántica, shout out all mis fanáticas, ustedes son muy fantásticas y suave la fiesta. Oh, cuando murimos, tomaremos la siesta. Yo, en gracias Nico for having me on the track, let me throw the beat right back, right back. Siente el calor, siente el corazón, siente tu interior, siente la respiración. Escucha hermano, el tiempo se acabó, todos nos unimos en el tren del amor. Cambia tu comportamiento, cambia tu interior, pues el cambio es el motor de la evolución. Guayor, y aquí estoy, sentado en la vereda de la inspiración. Sí señor, cómo no, este puerto va y hasta todo se siente mejor. Escucha hermano. Unidos con el propósito claro del llamado humano, a comprender mejor al hermano, es sano darse la mano. No mines en menos sin ir más lejos, el ser es complejo, quien no luce te puede dejar perplejo. Desconfía del criterio de quien no te quiere ayudar, es fácil idear un plan estándar. Púo, sé prófugo del destino escrito, saltarse el libreto es el mejor reto y el más entretenido. He venido de un largo viaje, sin alajas y ropaje, mira lo que te traje, vamos a dejar que pase. Vamos a hacer las pases con nosotros mismos. Y saltar los espejismos, y saltar con el tambor, sentir el ritmo del corazón, gracias al día que amanece, solo respira y crece. Siente el calor, respira y crece. Siente el corazón, siente tu interior, siente la respiración. Siente el calor, respira y crece. Siente el corazón, siente tu interior, siente la respiración. Siente el calor, siente el ritmo del corazón, siente tu interior, siente el corazón, siente tu corazón, siente tu interior, pues en tu interior está la clave de la respiración. Siente el corazón, 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 siente el